Lo uní Mi amor Nunca lo entendí que pa' mi amar No es lo mismo para otros Que era mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras terrible Pero tengo espacio para otras cicatrizmas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que me van a lo que se va Fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yeah, yeah, yeah Este mundo es así, baby, no es culpa mía Antes del arco ir y llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Pero sonreí, yeah Porque no me arrepiento que todo lo di, que todo lo di Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya que yo sigo mi vida, baby Difícil pero se siente natural, yeah Ya me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya que yo sigo mi vida, baby Que yo sigo mi vida, baby No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón No voy a poder Mi corazón Sim Mi corazón No voy a poder Dig scholarships Y Estran Rompiste mi corazón Alicer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video